Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Buenas noches, en mi caso calurosas noches de agosto nuevamente con vosotros en otro vídeo que espero este sí les sea de utilidad a la gente normal que nos manejamos en ARS o distros derivadas de ARS como en mi caso Antergos Ante todo espero que el vídeo salga bien, yo uso una gráfica Intel y al parecer hay ciertos problemas con los drivers Intel y cuando grabamos con programas en nuestro escritorio con programas como Simple Skin Recorder, OBS, Kazan he probado con los tres y con los tres me hacen clipeos, no los hace a la hora de grabarlos sino cuando ya estoy reproduciendo el vídeo así que espero que no haga muchos clipeos, que no dé mucho la lata y luego el vídeo pues se vea más o menos bien, no puedo hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa si hay ahí lo que haya entre Intel y Linux y los programas de grabación yo no puedo hacer otra cosa, no soy desarrollador minimizamos y abrimos el Firefox, bueno hoy quiero enseñar más o menos, más o menos, quiero enseñar cómo modificar un paquete build de un paquete de AUR para instalarlo de manera local, ejemplo si queremos un programa en su última versión y el desarrollador de AUR, perdón el mantenedor de AUR se ha dormido y hace tiempo que no actualiza el paquete que a nosotros nos interesa pues cómo hacerlo nosotros mismos de manera manual en a nivel local, ya sabéis que AUR es un repositorio de usuarios de ARLinux donde la gente sube sus paquetes y y está a disposición de todo usuario de ARLinux derivada como Antargo en mi caso y pues para instalar desde YAUR. Hoy en este caso en este vídeo vamos a ver cómo instalar la última versión de Spotify que me he dado cuenta que que no está en su última versión sino en la penúltima versión en Spotify, perdón en AUR. Entonces yo para saber la última versión me voy directamente al repositorio oficial de Spotify que solamente da paquetes en .deb pero la gente de AUR lo que hace es mediante unos scripts descomprimen ese .deb y lo compilan para que el Spotify se vaya a sus correspondientes directorios y se pueda si se puede usar en distribuciones no .deb como es ARLinux, como es Manjarux, como es Targos o cualquier otra. Bueno, para ver si queréis saber la última versión os vais aquí a mi blog Salomarejo Geek, en la lupa ponéis Spotify, os llevará este artículo que ya publicé hace tiempo y donde dejo las instrucciones para instalar en Ubuntu, pues abajo opción paquete .deb, dejo un enlace a que encontrará los paquetes 32.64.000, picamos y vemos que vemos una versión 1.028.89 y la última del 5 de agosto de 2006, hoy a qué día estamos, madre mía que no es el día en que vivimos, no lo sé por qué soy así, hoy es 5 de agosto, entonces quiere decir que este paquete lo han subido hoy mismo, la última versión 1.0.34.146 y luego la numeración, la red de la compilación. Y entonces, qué pasa, que tengo aquí abiertos dos de esos, bueno, qué pasa, que vamos a ver en Aure, en mi caso estoy en Antárragos, como ya he dicho, 64 bits, vamos a buscar Spotify en Aure, Spotify, a ver si lo he escrito correctamente, no, Spotify, y bueno, estos paquetitos que veis con una numeración roja quiere decir que están, cómo decirlo, fuera de fecha caducados, es decir, que están en versiones más antiguas y la gente, los propios usuarios de Aure han votado para que el desarrollador o lo han señalado de esta manera roja para que el mantenedor de Aure se dé cuenta de que tiene que actualizar el paquete que mantiene. Dentro de todas las coincidencias que vemos en Aure de Spotify, buscamos el paquete, lo que sería el reproductor, aquí lo vemos, Spotify, picamos, está marcado en rojo, la versión que está aquí en Aure es la 1.0.33.106, vamos a aplicar, 1.0.33.106 y si miramos en el repo oficial de Spotify donde tienen los puntos de ese es 1.0.34.146, 34.146 y este es 33.106, ojo. Aquí a la derecha veis también que pone Flag of Data, que sí, que está fuera de fecha, está caducado desde el día 5, aquí está el aviso. Y si nos vamos abajo, vamos abajo a los propios comentarios, este usuario también le deja, le dice que actualice los enlaces para el paquete, para que se actualice el programa y le dejan amablemente, le dejan los dos enlaces a la última versión que yo ya os he mostrado aquí antes, a la 1.0.34.146. Ahí está. ¿Cuándo? Espera, de aquí que pique abierto nueva ventana. Que ahora ya no sé cómo poner esta ventana, esta ventana. Esto no me ha pasado nunca. He abierto aquí sin darme cuenta dos ventanas. No sé cómo ponerla otra vez en el mismo navegador. Bueno, pues paste and go. Ya estamos aquí. Bueno, la .0, la 34.146 es la última y Aure tiene la 33.106. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a retocar el paquete build, que sería el script principal de este archivo de Spotify para compilar e instalar la última versión de Spotify. Y, bueno, aquí si picamos en view paquete build, veamos lo que sería el archivo con todas las órdenes. Y lo que vamos a hacer es bajarnos, donde pone download snapshot, bajarnos el paquetito de Spotify, del propio Aure, porque dentro hay otros dos archivos necesarios, ¿no? No solamente hay un paquete build, sino hay dos archivos más. Pues, ya que lo hemos bajado, vamos a minimizar. Nos vamos a nuestro editor y descargas. Descargas. Y aquí vemos el archivo que nos hemos bajado. Descomprimimos. Extraemos. Entramos dentro de la carpeta que nos hemos bajado. Vemos el paquete build que habíamos visto antes, con la versión anterior, con la 33.106, 1.0 33.106. Y, además, vemos los otros dos archivos necesarios de instalación. Vemos uno que tiene un script y otro que tiene también el skype.protocolo, también tiene órdenes aquí, ¿no? De lanzamiento para el ejecutable. Estos tres archivos son necesarios. Una vez dentro de la carpeta que estamos con los tres archivos, vamos a modificar el paquete build. Lo abrimos con un editor de texto, en mi caso GDIT, que estoy en Genome. Y procedemos. Vamos a fijar la última versión. 1.0 similar, 34.146. Pues vamos al archivo de texto, al paquete build. Le decimos aquí, cambiamos el 33 por un 34 y 106 por un 146. Ok. Ya tenemos en paquete ver, en versión, pues tenemos la versión correcta. Ahora vamos a cambiar esta numeración, que sería compilación, el nombre de compilación y todo eso, ¿no? Vamos a copiar, en mi caso 64 bits. Vamos a copiar todo esto entero. Y luego le quito el .dat. Luego le quito el .dat y el .amd64 y el guión 19. Ahí lo dejamos solamente en esto. G2.8f9. E, D, A, 2. Tocado. Parece que estamos jugando los barcos, ¿verdad? Lo siguiente. Package es la versión 1. Package rel. Es la primera compilación que vamos a hacer. Es una. Aquí los mantenedores, cuando hay que hacer algún cambio, está la versión 1. Hay que hacer algún cambio y tienen que actualizar el paquete. Pondrían un 2 para dar cuenta que es el segundo cambio, la segunda compilación y así insucesivamente, ¿no? Cada vez que modifiquen el Package Build, pues tienen que ir aumentando un numerito aquí. Como es la primera vez que vamos a tocarlo, lo dejamos en 1, tal y como está. Este Package Build viene preparado para dos arquitecturas, 34, voy a decir, 32 y 64 bits. En mi caso estoy en 64 bits. Veo innecesario, innecesario, no me sale, innecesario, innecesario dejar la 32 bits. Vamos a quitarla, ¿no? Donde pone I686, con unas comitas, vamos a quitarla para que no esté ahí. Si tenéis vosotros 32 bits, pues podéis quitarla a 64 bits. Vamos a decirla aquí. Acortamos. Ahí está. Solamente la hemos dejado en arquitectura. La hemos dejado la de 64 bits. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí la línea donde se va a descargar el .deb. Es decir, la fuente donde va a descargar el .deb. Y aquí vemos, esto no hay que tocarlo. toda la línea del repositorio oficial de Spotify. Pero sí tendríamos que cambiar donde pone guión 22, que sería del antiguo, como vimos aquí en AUR. Si entramos en el Package Build de la versión 0.33 para ver el Package Build original, vemos que la línea, aquí está, tiene el guión 22, que es del paquete anterior. Y el paquete nuevo, el paquete moderno, el 1.0.34.146, el último tiene 19, guión 19. Vamos a ponerle un 19 al archivito de texto. ¿Dónde está el archivito de texto del Package Build? Quitamos el 22, ponemos un 19 para que no nos dé error. Y lo demás, pues, lo dejamos tal y como está, ¿no? 19, guión bajo, md64.d. Y lo dejamos con todo con sus comitas. Esto, la suma md5, también la tenemos que cambiar. No la sabemos, pero vamos a ver cómo vamos a conseguirla. De momento, vamos a eliminar o a desactivar estas dos líneas que serían la de 32 bits, la I686, como antes se la quitó de aquí. No nos hace falta tenerla aquí porque nos daría error. Una almohadilla por delante y podemos poner un espacio en blanco si queremos también hacer el mismo efecto. Una almohadilla delante de estas dos líneas. Una almohadilla, lo que hacemos es deshabilitar esas líneas y ya no la va a trabajar. Es decir, que no la va a tomar en cuenta todo lo que tengamos comentado con una almohadilla por delante. Así que las dos líneas referentes a bajarse el paquete y la suma md5 del 32 bits fueran comentadas con una almohadilla. Ya está. Dependencias. Vemos que están todas las dependencias. Seguramente alguna nos faltará. Si nos faltará alguna, la instalará. Y si no la puede instalar, nos avisará, nos dará un error con la dependencia. Si nos falta alguna y nos da un error, la instalaremos y nada más. Y luego continuamos. Y lo demás, pues ya está. Simplemente las órdenes de instalación, donde se van las cosas, los permisos y todo. Si entendéis de esto de código, lo podéis revisar. Si no entendéis, como es en mi caso, que entiendo más o menos poquito, pues nos tendremos que fiar del mantenedor del paquete de AUR. Cállate ya. El móvil siempre, siempre que estoy grabando, siempre pita el canalla. Bueno, como decía, aquí están todas las órdenes. Todas las órdenes. Si no las entendemos, pues simplemente eso. Nos tendríamos que fiar del mantenedor de AUR como nos fiamos cuando instalamos algo de AUR desde la terminal. Aquí no vamos a tocar porque aquí no hace falta tocar absolutamente para nada. Simplemente son las órdenes de instalación de permisos y tal y cual, y tal y cual, y tal y cual. Bueno, lo tenemos todo correcto. La última versión, 1.034.146. La subversión esta, la numeración. Nos falta el MD5, ¿no? La suma MD5 para que no nos dé error. Vamos a ver cómo conseguirla y tenemos comentado las dos líneas de 32 bits porque antes quitamos aquí en arquitectura. Habíamos quitado la versión para 32 bits. Vamos a ver cómo se consigue la suma MD5. Estábamos en la carpeta en descargas en Spotify. Podéis mover la carpeta a otro sitio. Yo la he dejado en descargar para no andar moviendo muchas cosas. Abrimos. ¿Dónde está la terminal? Que he hecho. Cerrarla antes. O es que no he llegado a abrirla. No he llegado a abrirla. Bueno. Clic derecho. Abrir en una terminal. Y vamos aquí a poner esto un poquito más grande. Si listamos, vamos los tres archivitos. ¿Y cómo vamos a conseguir la suma MD5 del .adapt 64 bits? Pues muy fácil. Makepkg-g. Makepkg-g. Le damos a intro. Y me ha dado un error. ¿Por qué me ha dado un error? Eso digo yo. Porque no he guardado los cambios seguramente. Exactamente. No he dado los cambios. Aquí he puesto un 19, pero luego no he hecho aquí guardar cambios. Es muy importante. Se me ha olvidado con la emoción. Hay que guardar cambios. Una vez que hayamos modificado todo como antes. Pues antes de continuar. Aquí arriba. En el caso de gdit. Hay que guardar los cambios. Ya le he dado cuenta a veces que ya se ha guardado. Volvamos a repetir. Makepkg-g. Y ahora sí. Ahora sí veis como ya se está descargando. Va a descargar el .dev. Como veis por aquí perfectamente que lo está poniendo. Y luego pues nos dará la suma de verificación de md5. Y no con my cash en el mismo error. Que yo darle a guardar cambios. Que yo con la prisa de la emoción en veraniegas no he guardado los cambios. Bueno. Vamos a esperar tranquilamente que descargue el .dev. Que 60 o 70 megas ocupará fácilmente creo yo. Va por 50 y pico megas. 53. Así que vamos a esperar tranquilamente. Ya sabéis. Estoy en antergos. Genome. Antergos es una derivada de Arch. Linux compatible con AUR. Aquí lo tenemos. Se ha bajado el .dev que está aquí. Veis que ya tengo dos cositas nuevas. El .dev y la carpeta src de la fuente. Y el .dev de la última versión 1.034-146. Se ha bajado el .dev como estaba poniendo aquí. Y luego ha generado, ha revisado la suma de md5 y nos la pone aquí. Vemos que hay tres. Esta de aquí. Vemos que hay otra. Esta de aquí. Y la que nos interesa es la que pone x86-64. Que sería la del paquetito .dev de 64 bis. Vamos a copiar entre las dos comitas. Hay un paréntesis coma. La numeración md5 la copiamos. Abrimos. Abrimos. El archivo de texto del paquete build. Nos vamos a x86-64 aquí. Lo estoy viendo. Y ahora vamos a sustituir el de la versión anterior de Spotify. La vamos a sustituir por el nuevo. Échate para atrás. Ok. Pegar. Como no sea atajo de teclado, lo hago todo con el siguiente ratón. Y ahora sí guardo cambios. Que no se olvide como antes. Guardo cambios. Y bueno. Y ya tenemos el archivo preparado. Si queremos darle una revisión. Lo volvamos a revisar. Las orden de instalación. Las versiones. El md5. Y tal y cual. Ahora vamos a compilar el paquete y a instalar todo de una. Ojo que todavía nos pueden fallar que nos falte una dependencia. Así que si nos falta, nos dará algún error o la instalará en el caso de que la pueda instalar. ¿Cómo podemos compilar? ¿Cómo podemos compilar el paquete e instalar al mismo tiempo? Pues con make.pkg como antes, pero distinto. Make.pkg espacio-s. Make.pkg espacio-s sería para compilar el paquete. Crearía un paquete de instalación de Arlinux. Creo que es .tar.xz. Si no mal recuerdo, luego lo vamos a ver. Y si al guión ese le añadimos una i, sería de instalación o de instalar. Compilaría y generaría el paquete que maneja Arlinux. Y a continuación lo instalaría con su do pacman espacio-u mayúscula. Que sería la orden para instalar paquetes en el local. Así que vuelvo a poner la orden, a repetirla. Make.pkg espacio-si. Que compile, que cree el paquete y que luego lo instale. Le vamos a dar a Intro. A ver si no nos da fallos de alguna dependencia. Vamos a poner nuestra contraseña. Ahí, como veis, nos falta una librería. O una biblioteca. Que cuando digo librería, me regañan. Nos falta libcur-compat. Pues la instalamos. Está en AUR. Yo antes he revisado. Está en AUR. No está en repositorios oficiales. Podéis... Podéis... Aquí mismo en AUR. En AUR podéis buscarla. Para verificaros de que está en AUR. Hacemos así. Y... Aquí la vemos. Ok. Aquí la vemos. Pues... Simplemente vamos a instalarla desde AUR. La podemos instalar en esta misma terminal. O podemos abrir otra. No sé. Bueno, vamos a abrir otra para que no ensuciare esta. Y que veáis todo el proceso. Es la misma. ¿Cómo se instala desde AUR? Pues muy fácil. YAUR. YAUR. Espacio. S mayúscula. Que es para instalar. Pego. Lear-compa. Mmm. Ahora me va a dar mucha lata. Le voy a decir A para abortar. Porque le voy a decir que no me confirme. Tanto rollo de... No. Confir. Para que no interactúe conmigo. Para que me diga. ¿Quieres? Dale A para esto. Dale S para lo otro. No. Que lo instale todo del tiro. Ok. Le damos a intro. Y nos va a instalar esta librería necesaria. Para que Spotify funcione perfectamente. Perfectamente. Me voy a dar aquí con el pañuelo. Porque... Está cayendo aquí una cosa que da gusto. Una cosa de... De flama. De calor, ¿no? He apagado ventilador. Para que no se meta en la grabación. El sonido del ventilador. Y ya está. Y nosotros pues... Mientras estamos esperando. Que compile. Que compile esta librería. Que es necesaria para el programa de Spotify. Y escuchar nuestra musiquita. Ajá. Ajá. Sigue compilando. Yo vivo compilando. Nananana. Bueno. Esto está bonito, ¿verdad? ¿Ves? Así esto. La terminada. Y fondo negro. Los números. Es un hacker. De Mr. Robot. Bueno. Ha terminado. Nos pide la contraseña para instalar. Vamos a instalar nuestra... Y ya está. Totalmente correcto. Veis aquí como ha instalado perfectamente. La versión de libcurr-compass 750.0. Esto ya la podemos cerrar esta terminal. Y ahora vamos a repetir nuevamente lo mismo. Mac pkg. Espacio. Guión. Si. Que compile el paquete de Spotify. Y a continuación lo instale como hemos hecho antes con la biblioteca. Que no librería. Que ver. Le damos a intro. Claro. Y como ya hemos instalado esta biblioteca antes. Pues ya no nos va. No nos da error. Si hubiera otra biblioteca necesaria. Pues. Pues de eso. Pues. Haríamos el mismo proceso para instalar. Así. Si están a ur. Manual. Si están repositorios oficiales. No tendríamos que ir a ur. Y la instalaría del tiro. Ya está. Ya ha terminado. Porque tiene el punto de. Lo tenía ahí. Lo tenía ya todo. Bajado al local. Y ya ha hecho todo. Entonces. Si veis. Aquí en esta línea que pone. Esta línea que pone aquí. Compilación terminada. Spotify 1.0.34.146.1. Y abajo pone. Instalando el paquete Spotify con pacman-u. Es decir. Instalando el local. Ahora. Aquí vemos. Nos dice la versión. Spotify 1.0.34.146.1. 192.81 megas que ocupa. Y nos pide el permiso. Nuestra contraseña. Pues. Para continuar con la instalación. Le decimos la S. Que sí. E intro. Y ok. Ya. Tenemos. Spotify. Instalado. Así de fácil. Nos vamos al directorio. Donde estábamos antes. Y aquí vemos. Que tenemos mucho más paquetes. Tenemos el. PKG. Con todo. Si. Tenemos todo. Lo que sería. Las fuentes. Como si se hubiera instalado. Bueno. De hecho. Se ha instalado. En sus correspondientes. Director. En el directorio raíz. De. De la. De la. De la distro. Que ya está instalado. Esto ya lo podemos eliminar. Tenemos los tres. Archivos. Los primeros. Los primeros. Con los que empezamos. El. Que lo tengo aquí. Minimizado. Pero. Ya está. Modificado. El. Spotify. Protocol. El. Punto. Que se. Bajo. El. Repositorio. De. Para. Instalación. Que ha instalado. De manera local. El. Spotify. Tal y cual. Versión. 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 Punto. Pack. Pkg. 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 Let me Cand hurlo aquí. Punto. Tar. Yo pensaba. Pkg. Pkg. Pero bueno. Eso es lo de menos. Vamos a ponerlos aquí. Y ya está. Tenemos Spotify instalado. Este archivito. Inclusive. Lo podemos guardar. Este no. El. 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 Oto. Y. Podríamos. Le podríamos. le podríamos tirar aquí esto un sudo pacman espacio guión u mayúscula y la ruta y como la ruta pues a memoria es muy difícil, arrastramos el tar aquí y ya está daríamos intro, lo vamos a reinstalar dice que está instalado solamente para que lo veáis, le doy así y lo reinstalaría simplemente, así se instala un paquete arrastrando dentro de la terminal y bueno, ahora solo nos faltaría lanzar spotify a ver si está todo correcto vamos a poner aquí spotify y como yo antes ya lo he tenido instalado, lo desinstalé para hacer el vídeo y pues ya me ha mantenido en el home mi usuario y mi contraseña y ya ha salido aquí, no tengo que elogiarme porque ya lo tenía antes y ya podemos entrar en cualquier canción, escuchar vamos a vamos a poner esta canción que lo está petando ahora lo vamos a petar aquí está al esto que se llame Joan de Zonrapiña y vamos a darle a reproducir a ver si efectivamente funciona esto o no funciona vamos a reproducir ahí está perfectamente vamos a petar sí, sí bueno pues ya está tenemos spotify preparado y tenemos spotify con nuestra publicidad porque no somos premium pero bueno se puede aguantar más o menos algo si queréis ya pagar la suscripción premium lo que valga creo que son 9 euros al mes o si hay alguna oferta de veraniga eso ya de vuestra cuenta yo simplemente simplemente me he dedicado a enseñaros a enseñaros cómo se cómo se instala o cómo se o cómo se modifica un paquete para tener el último paquete el último paquete de un de la última versión para tener la última versión de un paquete que nosotros queramos concreto de 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 aur y el mantenedor de este paquete porque esté de vacaciones porque esté dormido porque se haya muerto no lo ha no lo ha actualizado aquí la hemos modificado ya podemos cerrar y lo mismo que he hecho con el spotify pues también en su momento lo hice con el con el boot con el el programita este para emitir radio en directo y también lo hice y también lo hice con el cliente corevir que está en repositorio oficiales de el corevir está en repositorios oficiales de antargos pero todavía no está en no lo han actualizado lo que he hecho es bajarme el el paquete build de aur y lo he actualizado igual que spotify por la última versión 1.3 nada más espero que esto os haya servido y ya veis más o menos cómo se modifica un paquete build voy a cortar porque me estoy asando de calor y nos estaríamos viendo en otro vídeo chao chao un paquete build un paquete build